Llegó, con el rastrillo, se platicó un ratito y luego se fue y no sé quién me dijo, ya viste que chido. No, lo chistoso fue así, mire, cama. Yo porque no me quise meter, no, escúchame, no, andábamos grabando ese día. Por lo chistoso que ya se quedó en el lodo y yo me iba a meter arriba, pero dije, no, mejor me voy a hacer otra cosa. Y la pasmada, como después de recoger piedra, fue a recoger una, pero cabal en el pie, entonces por no meterse al lodo. Cama, mire, Kevin me está menospreciando y todo. El mensaje venía donde siempre se roló y aquí en lo que... Ajá, ajá, pero, pero... Si te fijó ayer en lo del braseado... Ludo, ¿no? No, pero... O sea, si va, pero yo por lo menos intenté más y la de ayer en el primer... Ahí tenés razón, ahí tenés razón. Pero ayer no se va a poner en el combate. Pero vaya, 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 hasta el momento, hasta el momento en los retos, en lo que yo he visto, en los retos, la Odaly le ha puesto más ganas que la Nayeli. En los retos de correr, de rebuscarse, lo que sea. Exacto, porque no sos pobre, le diste a la abésiva. Entonces, pero, pero, por historia, la Nayeli a la hora de dar, da. Así que... ¿Cuándo yo quiero dar, doy? Ajá. ¿A dónde hacemos fila, güey? Yo creo que sí alcanza para todos. Para todas. Para todas y todas. Sí, con la mamá. Es que muchas de las calentaron a ustedes, ya vi. No, no. Si te las calentaron, muchas no tenés nada. Ah, pues sí, ¿qué ibas a decir, cortarle? No, que me da risa que como la piedra que le tiré era así, yo pensé que él había caído. Pero, 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 ¿qué es lo que él? Ajá, 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 ajá. ¿Sabes qué me extrañó a mí ayer? ¿Sabes qué me extrañó a mí ayer? Ver a la chica de ciudad en el lodo. Para amar a chicas de ciudad y no la Nayeli, la chicle que no se quiso zamparar al lodo para nada. ¿Quién? Ajá. Sí que pasa por lo menos todos hablan, todos dicen, pero yo no soy de qué. ¿Por qué el diablo y yo hablo de impresa? Vomitido. ¡Ah! ¡Buenos días, buenos días! ¡A cuáles de los días! ¡Este desayuno, provecho! ¡Buenos días, cabezas! Bienvenida, yate. Pero, fíjate, yo sé, le dije, así me dijeron a mí de que si el diablo y el sapo no te empieza a molestar, no te capricha y te va a meterlo. Porque dicen que bon a esa cosa. Ah, porque dicen que vos no te querías ennodar. Me dijo el sapo a mí, yo no sé. ¿Y el diablo? ¿Y el diablo? ¿Y el diablo? Me dijeron, solo porque nosotros le empezamos a decirle de que era fresa. ¿Y usted cree que no va a importar lo que diga este niño? ¡Wow! ¡Sí! ¡Es un diablo, mi diablo! ¡Es un diablo, mi diablo! ¡Es un diablo, mi diablo! ¡Vos les seguís la corriente a los juegos de él y son bien inmaduros! ¡Ay, señor! ¡No, no, no, no! ¡Qué es eso! ¡Y de verdad, pues creen ustedes que eso! ¡No, no, no! ¡El diablo, el tapito! ¡El diablo de la mona! ¡No, ya! ¡No lo sé pasen mejor! ¿Con la mona? ¡Ay, la mona! ¡No, ya parece más la novia que el de... ¡Que la mona! ¡Vos apareces la chava del diablo! pero están huevoneando los dos están haciendo están están haciendo el mate que están trabajando y ahora que nos vamos moviendo porque ya son las 7 de la mañana ya siente el calor entonces tenemos que desayunar y todo ya está ya para entonces la pregunta de nos vamos a parte nos vamos caminando es que no escucharon las opciones nos vamos a pasar nos vamos caminando ya llevaron barriles con bebidas yo no puedo competir me partió todo su peso y choqué con la cabeza de armando me equivoqué copias porque ahí se arruinan llevaba lapicero tabla papel pues si busque la que el otro está hacia la que ella preguntaba los que están enfermos traigan alguna pastilla para para que se mediquen en el instante y que voy a echar y que voy a echar porque para eso de ayer no sé que puede tomar es que me agarro no es que es falta de oxígeno hija es falta de oxígeno porque como bueno lo que queríamos darte nosotros era eso resistencia o sea que pudiera acostumbrados cuando ayer a mí me agarraron desde que salimos desde la casa de madera a la vuelta y fue más largo de la vida primero de la vida no me siento doloría el cuerpo siento que me va de gripe siento que me va de dolor siento asco siento nervios en todo mi cuerpo es que saben no es en realidad no es nervio lo que voy a sentir lo que sentí es miedo de que vaya a caer la base como la otra vez es miedo a caer como la otra vez porque hay que pensar positivamente porque vaya a mí si me da miedo cualquier golpe cualquier quebradura pero siempre aunque vaya caminando aquí también o quebrarte la pata y sabes que entre más miedo tener de que darse una pata más quizás te puede dar yo le incomendé a dios yo le dije que diosito cuídame ahora y mañana en todo lo que voy a realizar y pues me desperté con ánimo y espero dar lo mejor de mi cama porque dicen que mientras más le tenés miedo a algo más lo atraeba y ustedes dos gemelas que eran de camisotas que llevan pero desde ahí se nota como que van todas flujas así como a la norma es como como tendría que ir como que dice vamos a lo que vamos y no haya gran camiseta y así hay talla para ustedes es que no es muy bueno agarrar te van a dar te van a dar la talla hija te van a dar la talla pero pero es porque es que te van a dar no va a pedir vos si me entendés si eso si te dan x te va a quedar apretadita que como tiene que ser el juego como ella como ella porque entre más apretadita es mejor te aprieta te toca ya va a poner una no me refiero porque es en la xs si ya no yo soy para la angie como la mel y no si vos estás delgadita mayel y si no estoy gorda 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 si va pero tampoco pues la diana ya se metió con boda nadie no es por vos no le voy tirando a nadie yo esto la voy a quebrar con otra compañía como lo dale cabal de que esta ahí te va a tirar con una hondilla no va a hacer así una pajita cabal mira yo hasta preparada vengo ya con venta no sé dónde me lo voy a poner aquí en la cabeza para que le dé el cerebro como yo dije se traiga sus vendas todo lo dijo que trajeramos medicinas, ventas si nos íbamos vendas, perdón, ando bien trabadas uy qué feo soy yo eso si van a traer fibros es que no es que ajá es que la norma tiene razón en lugar de venir voy a dar todo me voy a divertir vienen preocupada voy a caerme voy a quebrar me va a pasar esto no la 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 nadie la 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 ayer estaba estaba compactando la tierra y agarra la compactada y se compacta la pata a chiclin ella sólo estaba pegando así en la pata y más que en la quebrada y no puede estar en la quebrada si es brutal sí me imagino si yo porque me llevaron porque yo aquí me ha quedado robando a marca por todos los que estaban de chicos que no lo han puesto y le doy la mía y hablan de marca la dejaron ahí puesta cuando vinimos ya de mañana estaba así dijeron cuánto dijeron pero unieron temprano no tiene nada que ver aquí así son que dicen yo y vengo y los demás no ya nadie quiere ir cuando va a ir al perón los mismos pasaban pero ya ves